Bueno, les voy a contar un poco cómo es la dinámica de la clase hoy. Bien, pues llegaron unos insumos para la colección de mamíferos para hacer unos análisis genéticos, entonces siempre es bastante material y cosas que toca refrigerar y de todo. La profesora Diana no nos puede acompañar hoy, que era la idea original, tuvo que ir a recibir ese pedido, está en este instante haciendo eso. Entonces vamos a hacer una dinámica, un toque diferente. Primero que va a ocurrir, yo ahorita voy a llamar a la vista, vamos a hablar un poco, y aquí viene el truco de la cosa. Vamos a hablar de, como les anunciaba ayer, a ustedes, vamos a aterrizar esas ideas que dejamos un poco en el aire sobre la evolución humana. No es que se vaya a consumar el tema, es un tema pues que es bastante complejo, tiene varios capítulos, daría para varios cursos. Entonces, aquí estamos dando simplemente un brochazo muy general. Yo quisiera centrarme como sobre dos aspectos de los cuales ya les voy a hablar en un minutito. Pero lo que sí les recomendaría es que al final yo voy a hacer una prueba. Al final de esta clase voy a hacer una prueba. Y la prueba va a ser sobre lo que yo voy a decir en la clase. Entonces, voy a dar un tiempo para que me la resuelvan y me la entreguen. Pero básicamente les recomendaría mucho, les recomendaría mucho que fueran tomando notas sobre lo que estoy diciendo yo, porque ese es como el fundamento de la prueba. Lo que vimos la clase de ayer y un poco lo que vamos a ver la clase de hoy, o el aterrizaje de esos eventos en la clase de hoy. Entonces, bueno, siendo más, voy a empezar con la lista. María Paula, ¿estás por ahí, Reina? Sí, señor. Muy bien. Laurita, no ha llegado todavía. Listo. Elizabeth, por ahí te vi. Jairo, coronado, por ahí te vi también. Santiago Cruz, ¿estás? Sí, prefe, aquí estoy. ¿Cómo vas, Santi? Muy bien. Qué egoísta. Me dejó pensando usted ayer. Nicolás, Andrea. Vamos a ver quién entró aquí. Hola, prefe, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ya. Activada esta mujer. Elkin, Steven, creo que estás por ahí. Presente. Presente. Muy bien. Elkin, yo tenía una pregunta. ¿Usted tiene tesis? Por ahora no. Por ahora no. ¿Pudimos hablar? Bien. Claro que podemos hablar. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Hay un par de ideas interesantes con felinos y cosas. Mejía, jurado Estefanía. Presente, profe. Estefanía, presente. Camila Soledad. Camila Soledad. Aquí, profe. ¿Cómo estás? Jennifer, por ahí te vi. Hola, profe. Ahí, Janita. Acabo de entrar, Anita, la vi. Daniela, Daniela Pérez. ¿Cómo estás? Hola, profe. Y Nicole Dayana, primero. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A Luis, a la vi, por ahí. Regáleme un segundo. Nicole, primero. Ya, regáleme un segundo. Nicole, primero. Aló. Aló. Contesto así rapidito porque estoy en clase. Ah, bueno, listo. Hablamos en un ratito. Gracias. Listo. Listo. María, Mayra, por ahí te vi, Mayra. Hola. María Alejandra Londoño, por ahí te vi. ¿Cómo vamos? Natalia Ruiz. Hola, profe. Natalia. Hola, profe. ¿Cómo estás? Santiago, no sé si esté. Manuel, por ahí te vi. Mejoro, Manuel. Don Mario, por ahí te vi. María de Los Ángeles también te vi. ¿Cómo va la causa? John Credit, por ahí estás. ¿Cómo estás? John Credit. John Credit. Y Alejandra Barón. Hola, profe. Por ahí te vi, ¿cierto? Hola, profe. ¿Cómo estás? Bueno, listo. Entonces, estamos los que estamos. Bien, este tema es tan bonito, este tema es tan bonito porque, ¿qué ocurre en muchos campos de la ciencia? Déjenme comenzar por ese, en ese punto. A veces cuando los problemas son hiper mega complicados o a veces no, cuando los problemas científicos las preguntas son bien difíciles de resolver, el ser humano ha echado y el cuerpo de la se ha echado mano como de sus mejores herramientas para tratar de resolver esas preguntas. Todas las preguntas son muy importantes, pero obviamente en un sentido así, un poco en lo que nos hablaba ayer, pues varios nos hablaban de eso ayer, pero recuerdo el comentario de Santiago, que estaba viendo el documental del gen egoísta y como que esa cercanía, esa selección inclusiva también le dicen, que hablándolo coloquialmente es como estar más preocupados por los que están más cercanamente a nosotros, esa selección inclusiva o King Selection, le dicen a esto también en inglés, pues tiene su repercusión en la ciencia, los temas en ciencia no están equitativamente repartidos, en los recursos para ciencia no están equitativamente repartidos, las publicaciones en ciencia no están equitativamente repartidas, si tú te encuentras el diente de un diente, ese diente a menos que sea un diente digamos súper especial, que resuelva un punto de la evolución de los murciélagos, pues no es tan, no llegaría a ser la portada de una revista de Nature, como si lo sería directamente el encuentro de un fósil de un humano o un humanoide o una especie que esté en lo que nosotros pensamos es el linaje en la línea directa digamos de descendencia, ascendencia nuestra. Y es porque pues obviamente a nosotros nos interesa entender varias cosas, primero quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos y muy recientemente empieza a ser una preocupación y será hasta cuándo podemos ser o hasta cuándo vamos a poder estar. Las pistas, obviamente muchas de esas preguntas o de estas más bien y otras preguntas importantes están en la historia evolutiva, están en la historia evolutiva. Yo ayer iniciaba la clase con una reflexión así un poco de reclamo, de llanto en el hombro de los amigos, lo que hice yo ayer con ustedes fue eso. Sobre ese, mi queja era un poco el distanciamiento que hemos tenido nosotros frente a los puntos específicos específicos de nuestra propia evolución, sí, hay un interés en la evolución humana, pero es un interés que sigue estando como elitizado, no sé si ustedes me acompañan en esa idea, pero como que es para un grupo muy reducido de profesores muy renombrados en las universidades más especializadas y realmente digamos el tema de la evolución humana en los programas de biología es algo que se pasa digamos como de sopetón y muchas veces se pasa así como muy rápidamente por un tema incluso como práctico, como que siempre la evolución humana la ponen al final de todo, como todo el pináculo de la cosa, como si la idea de todo el árbol cultivo, el árbol de la vida fuera a llegar a los humanos y entonces a veces eso pues coincide con el final del semestre y pues ya no hay tiempo sino para decir un par de cosas a toda carrera y nos quedamos con los grandes vacíos digamos de conocimientos sobre cómo es que fue el tema de la evolución humana y eso por un lado y por el otro lado es que tampoco es que haya mucha gente trabajando en esto seriamente ni enseñándolo tal vez una materia en la que esto cabría sería evolución tal vez, pero ahorita con tanta cosa pues molecular y eso pues quién va a ponerse a saber de fósiles, ya vamos a ver por qué los fósiles son tan importantes en esta historia de fósiles que están depositados en museos y universidades que no están en Colombia que mucha de esa historia no ocurrió en el territorio nuestro o la historia reciente por lo menos no ocurrió en el territorio nuestro de la evolución humana entonces como que estamos un poco marginados de ese tema me da a mí la impresión y así empezaba digamos la discusión sobre este punto la vez pasada resultado de esto muchas cosas el resultado de esa desatención o esa atención un poco superficial pues son muchas cosas pero una muy fuerte me parece a mí que no es tan indirecta no es tan de carampola sino es como muy directa es ese sentido un poco digamos de falta de preocupación para no ponerlo yo decía desprecio pero tal vez ni siquiera sea eso sino como un poco de falta de preocupación con un tinte de arrogancia cuando nosotros hacemos o ponemos sobre una misma mesa el tema de medio ambiente y ser humano o sea como que pareciera de entrada una dicotomía como que pareciera un balacín de este lado los humanos y del otro lado la naturaleza eso me parece a mí que es como que filosóficamente lo que ha quedado de ese distanciamiento o sea nosotros no nos vemos involucrados dentro de la naturaleza nos vemos como observadores de la naturaleza hay gente que le gusta que encuentra la naturaleza estética hay gente que la encuentra relajante pero es como como que es como hay que hacer un plan para ir a la naturaleza o sea no es que nosotros seamos la naturaleza y eso es una cosa muy compleja y muy derivada hay que decirlo de una postura cosmogónica del mundo occidental y de varias culturas la verdad donde el ser humano es como el protagonista de la historia hay razones obvias para pensar en eso pero no es la única manera de ver esta historia yo que soy un tipo de como de cuentos y cosas entonces tuve la oportunidad de vivir en la Amazonía con indígenas nativos de la Amazonía bastante suficiente tiempo diría yo como para hacerme algunas preguntas y entender algunos algunas visiones que tiene esta cultura yo se los digo yo no he viajado muchísimo pero he viajado algo y no hay lugar digamos donde uno se siente digamos como ser humano promedio occidental distante o fuera de contexto como me ocurrió a mí en el contexto de la de convivir o estar inmerso dentro de una cultura indígena amazónica no porque yo no compartiera los principios que ellos que ellos manejan los principios de su vida no todos pero muchos sí no porque no los entendiera los entendía así pero era muy consciente de que yo había crecido con una visión del mundo que en ciertos aspectos fundamentales puede ser bien distante les menciono una cosa les menciono una una relacionada con mi reciente experiencia de Chiribiquete Chiribiquete pues es la apuesta así como más grande de conservación el parque más grande cuatro millones de hectáreas en Chiribiquete hay unas pinturas rupestres unas pinturas que hicieron o se siguen haciendo más bien es la realidad los habitantes nativos de este de este territorio pero las han hecho hace 20.000 años e incluso la datación de esas pinturas controvierte la idea que se tenía del poblamiento de América del Sur lo echa atrás como 10.000 años o sea un periodo muy significativo y nos hace repensar sobre pues si esta gente está ahí hace tanto tiempo pues empiezan a a imaginarse como cuánto conocimiento tendrán a mí que me den 10.000 o 20.000 años en un lugar y yo creo que así sea a punta de prueba y error sin calculadora sin computadores sin ciencia sin lo que sea pues yo creo que algo se conoce o mucho se conoce o se conoce de muchas maneras y eso es lo que ocurre con estos grupos pero lo bonito de Chiribiquete yo no sé si ustedes han visto las formaciones estas de Tepuis yo voy a ver si busco por aquí una todo esto está fuera de fuera de como dicen de programa es un bonus track esto se llama el estadio Chiribiquete ya las encontré esto les comparto la imagen del estadio Chiribiquete es muy interesante porque están estas están estas formaciones aquí les voy a mostrar vamos a compartir la pantalla con mis queridos compañeros bueno ustedes me dicen cuando vean ¿qué ven? mejor dicho ¿qué están viendo ahí? aló profe se ve el google donde están unas imágenes del Chiribiquete el Chiribiquete unas imágenes del Chiribiquete entonces esto ¿qué es lo que ha pasado ahí? pues la tierra se ha erogado esto se colapsa y forma un domo ahí pues que colapsa y en el centro entonces allá hay una selva dentro de todo esto que esto es artista esto puede tener varios cientos de metros a veces hasta 800 metros ya esto es mira mira como es de bonito eso por acá se entra por aquí yo me en este lugar específico estaba ahí adentro agarrando unos cierreguitos y cosas bien hay varios miren aquí hay otro bien ¿cuál es el punto con ese con ese por qué por qué les he traído yo a colación ese ese Chiribiquete y ese y ese estadio esa formación así? pues resulta que los pobladores originales del Chiribiquete ellos asignan estos huecos como si fuera el hoyo que dejó el báculo un báculo es un bastón un bastón un bastón de mando o sea que tenía cosas que es el sol es el sol como en muchas culturas o sea el sol representa energía representa un montón de cosas en las cosmogonías se ha interpretado como un elemento creador masculino en muchas culturas en los egipcios por no ir más lejos en los incas y estos pobladores de Chiribiquete también veneran al sol además porque el Chiribiquete está ubicado sobre la línea ecuatorial entonces hay un momentum del año en que si usted pone ese bastón ese bastón no proyecta sombra y eso pasa por encima de la serranía de Chiribiquete entonces lo que ellos dicen es que sobre ese punto que es cosmogónicamente importante el padre sol empezó a hundir su bastón buscando un lugar el lugar perfecto para contraer nupcias casarse y hacerle el amor a su amante que era su hija la luna la creación más bonita que él había hecho en el universo y van y tienen su luna de miel en Chiribiquete en alguno de estos estadios y después de eso la hija siente una enorme vergüenza como de la relación incestuosa y desde ese momento el sol se la pasa como persiguiendo a la luna y nunca se encuentran digamos o es difícil que se encuentren y ese es como el principio del día y la noche lo que es interesante de esto es que de esa relación amorosa entre el sol y la luna nace el hijo más poderoso que tiene que tiene el sol y la luna y no es un ser humano el hijo más poderoso va caracterizado hereda genéticamente hereda características de su papá el sol por encima se ve por encima se ve como si fuera el sol muy amarillo y por debajo se ve blanco como su madre la luna y tiene unas pintas que le recuerdan como esta morfología pues es el jaguar y el chiribiquete es muy importante porque es parece que es el centro de origen de lo que se llama en la antropología la jaguaridad y el chamanismo lo chamánico porque esa figura del jaguar es el empoderamiento del conocimiento ¿por qué les traigo yo toda esta historia? pues por una razón ¿en qué momento llega el hombre? el hombre amazónico no llega como prometeo no llega como Adán o sea no llega a colonizar todas las cosas llega a un mundo que ya tiene un orden que ya tiene una organización y tiene que ajustarse y tiene que ajustarse y tiene que entender esa naturaleza y claro pues el que haya vivido o haya paseado por la amazonía o cualquier selva tropical podrá darse cuenta que eso no es un chiste vivir en una selva tropical o sea que realmente eso requiere de muchísimos de muchísimos conocimientos del lugar de estar muy atento a lo que pueda ocurrir entonces uno siente que la selva como que lo sobrepasa no es uno el que domina la selva es la selva la que lo domina uno está todo este tema de la manigua del monte que se lo traga al ser humano entonces entonces el tema este no es menor no es menor es la relación que existe entre el ser humano y la naturaleza el hombre occidental es más como ese prometeo o sea es un primer hombre que llega llega si está supeditado a los dioses a lo que tú quieras pero su dominio es la tierra y tiene así como los dioses lo manejan a él él tiene cierto poder sobre los elementos sobre todo los elementos vivos de la naturaleza siente un poquito de temor frente al mar al viento a las tormentas a los huracanes pero al resto de las cosas vivas como que les puede y eso ese distanciamiento pues se nota y entonces por eso digo yo que esto tiene un elemento cosmogónico podríamos poner religioso pero preferiría ponerle como cosmogónico del entendimiento que tiene el ser humano del mundo como viéndose a sí mismo como un ser privilegiado eso genera inmediatamente como un distanciamiento de todas las actividades imaginativas que tiene el ser humano una de las que más cierra esa brecha del distanciamiento del ser humano con la naturaleza es la biología y los biólogos son o intentan ser muy conscientes de esas relaciones intentan establecer de una manera más cercana unas miradas más profundas sobre el fenómeno de la vida no solo la humana sino en todas las manifestaciones que puedas llegar a tener que puedas llegar a tener lo vivo entonces nosotros estamos en un punto muy interesante pero si siguen existiendo digamos como unas brechas digo yo unos vacíos en aproximarnos de una manera un poquito más cercana a la naturaleza y yo diría que este tema de entender la evolución humana ayuda les comentaba sobre el ingenio que hemos tenido que tener los humanos para poder entender nuestra propia evolución porque es un problema técnico ya hablando desde la perspectiva puramente biológica es un problema técnico difícil y la principal dificultad que conlleva el entendimiento de la evolución humana es que la evidencia es muy fragmentaria perdimos por alguna naturaleza algunos nos achacan a nosotros mismos el hecho de haber desaparecido a través de nuestra hiper megacompetencia haber desaparecido las otras formas de organismos similares a nosotros y esto es como una regla biológica hasta cierto punto pues si ustedes se ponen a pensar quién es el mejor competidor o quién es el competidor digamos que más preocupa a Ronaldo o a Messi pues será alguno de los otros jugadores de fútbol primero un jugador de fútbol y luego uno que juegue en la posición de él o sea James jugará de titular hasta que aparezca uno que en su posición es igual de bueno a él o mejor ese tema se llama competencia competición exclusiva exclusiva en el sentido que la competencia si se le da suficiente tiempo termina eliminando una de las partes eso es como uno de los finales o termina siendo una presión de selección tan fuerte que desplaza por lo menos de nicho a las especies que estén compitiendo o sea la competencia no es algo que las especies se sientan cómodas de llevar entonces si tú pones a competir dos cosas o una desaparece y continúa una o empiezan a o esta se queda en el nicho sobre compite a esta y esta tiene que empezar a hacer otras cosas o las dos empiezan a divergir en la utilización de ese nicho y nosotros ya vimos que eso es un aspecto supremamente importante cuando lo envolvemos en ese concepto que se llama la zona adaptativa ahorita vamos a aterrizar esos conceptos de una manera un poquito más visual más clara con unos ejemplos más certeros entonces no se preocupen pero pero si lo que quiero decir yo es que el principal problema de la evolución del entendimiento de la evolución humana es que hemos perdido la evidencia hemos perdido la evidencia que nos permita a nosotros hacer como un mejor contraste de nuestras características con las existen por ahí parientes relativamente cercanos o hasta muy cercanos pero el otro tema que lleva a la evolución es que por alguna razón de estos cambios de nicho que hemos mencionábamos rápidamente en la clase de ayer pues como que todo esto ha ocurrido también en un plazo muy corto y a pesar de que sean parientes que en el tiempo no están tan lejos los chimpancés pueden estar entre 6 y 8 millones de años atrás en tiempo desde nuestro ancestro común pues y a pesar de que compartimos un montón de material genético hablamos la vez pasada creo que decía Santiago más del 98% o 97% de similaridad genética hibridizando pues en ese 1% está todo esto que nos hace humanos y que nos diferencia profundamente de lo que es un chimpancé que es lo más cercano de lo viviente que tenemos entonces definitivamente estamos frente a un problema un reto biológico muy interesante muy particular que se da en unos contextos muy particulares y justamente por eso pues es imposible hay que decirlo así es imposible cubrirlo en un par de clases entonces la estrategia que yo voy a utilizar y que pena a lo largo de la introducción pero era necesaria la estrategia que yo voy a utilizar en el día de hoy es concentrarme sobre un punto específico y es en qué momento nosotros nos hacemos seres humanos no lo voy a tratar dentro de lo más común de lo que ustedes van a poder encontrar por sí solos y ahorita que hay tantísima información en internet lo que van a poder encontrar ahí directamente buscando ustedes yo voy a tratar de cubrir algunos aspectos un poquito más técnicos que nos den otras visiones aprovechando la oportunidad que esta charla se está dando entre biólogos que manejamos pues ya a este punto varios elementos de la evolución ¿listo? vamos a abordar desde los problemas taxonómicos hasta un poco digamos el tema de la interpretación de la información evolutiva y la evidencia regálenme un milisegundo bueno listo volví entonces voy a compartirles una presentación y vamos a empezar a charlar con el tema de la presentación de fondo entonces me avisan cuando vean la presentación ya se está viendo ya se ve profe aló ya muchísimas gracias la evolución humana una historia pues que tiene su propia complejidad cuando uno observa o al menos a mí me pasó así de niño cuando uno observa una una reconstrucción de esos de esas especies que pareciera estar incluidas dentro de nuestro dentro de nuestro linaje pues uno le llama la atención porque si se puede ver ahí pero también entiende que es un un organismo distinto y empieza uno como a tratar de imaginarse en su propia cabeza qué es lo que podría pensar cómo vería el mundo este organismo qué de lo que entendemos nosotros y qué de lo que lo que condiciona nuestra interpretación de ese universo estaría en estos organismos y qué verían distinto tendrían lenguaje sería un lenguaje como el nuestro qué nos podrían contar y estamos hablando de organismos que están bastante cercanos a nosotros ese es como un primer mensaje la reconstrucción de esa historia la reconstrucción de esa historia como les comentaba yo en la introducción ha sido supremamente difícil muy difícil y espero al final de esta charla convencerlos de algunas de las dificultades que tiene el tema de trabajar con evidencia que es fragmentaria hasta hace muy 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 poco que se desarrollaron las técnicas genéticas moleculares la única manera de poder mirar al pasado era a través de la evidencia fósil y para que eso ocurra pues realmente es una lotería entonces lo primero es cómo poder encontrar un fósil que ese fósil sea de un ser humano y que esté y que esté en condiciones o que las partes que uno encuentra porque muchas veces el material es fragmento gente le puedan decir a uno lo que uno espera resolver entonces hay una limitación en las en el número de preguntas que se pueden abordar cuando el tipo de evidencia es una evidencia fósil y aquí un mensaje muy interesante muy bonito los paleontólogos tienen toda mi admiración porque es gente que a diferencia de los biólogos que trabajamos como en el hoy más la ecología más el observar las especies pues a veces nosotros esa facilidad para adquirir los datos o las observaciones nos hace ser un poco superficiales y no aprovechar en plenitud la evidencia cuando la tenemos en la mano esta gente ha aprendido a exprimir la última gota de conocimiento de esa evidencia fósil eso por un lado se colecta los tejidos orgánicos se podrá entender que lo que más se encuentra son huesos es lo que fosiliza digamos tiene más probabilidad de fosilizar y de las piezas digamos óseas lo que más fosiliza o más probabilidad tiene son los dientes en el sentido de que tienen una cobertura especial un material muy fuerte como es el esmalte y la dentina que inciden digamos son materiales que han sido seleccionados para que sean resistentes entonces mucha de la evolución no solamente de los homínidos sino de muchos grupos de vertebrados y de muchos y particularmente de los mamíferos pues se ha hecho a partir del estudio de los fósiles los paleontólogos son grandes dentistas o sea yo tengo un amigo tal vez la persona una de las personas que más sabe de ratones en Latinoamérica y él dice que él es un dentista de ratones y la verdad pues es una persona que conoce muchísimo de cómo se ha dado la evolución de los dientes pero en el caso de los seres humanos que tenemos esta característica del ingenio y la modificación de nuestro entorno pues también se han recuperado artefactos que nos hablan de cómo ha sido esa evolución cognitiva esa evolución de poder entender el mundo y transformarlo y recientemente como les decía recientemente como les decía los análisis moleculares nos han permitido a entrarnos a través de la filogenética en el entendimiento de mucha de la expresión de características el cálculo por ejemplo de divergencias de tiempos de divergencias el grado de acumulación de la variabilidad el entender qué genes codifican para qué características de la morfología del comportamiento de la fisiología pues nos han ayudado a de manera indirecta a construir ciertas piezas de ese rompecabezas pero eso es un eso es un un tipo de evidencia que solo ha aparecido recientemente y no necesariamente se puede recuperar hay técnicas forenses en las cuales se puede extraer ADN de cierta calidad el ADN pues recordemos es una molécula primero muy grande o sea que puede desestabilizarse muy fácil y segundo pues está el tema de la contaminación es una molécula que compartimos todas las especies entonces cuando tú secuencias ADN pues como la reacción de secuenciación de amplificación del ADN que es una duplicación tiene un efecto fundador si tú encuentras una moléculita que está en mejor condición que donde se pegue un primer pues de pronto termina secuenciando cualquier otra cosa ese es el tema de la contaminación una bacteria en el que lo tocó otros otros organismos que han dado por ahí de los organismos vivientes como les mencionaba yo los bonobos son los los primates digamos que es una una especie de chimpancé pampanisco la que está más cercanamente relacionada y cercanamente relacionada desde la perspectiva genética es bien cercanamente relacionada más de un 98% ese 98% a la tasa de sustitución de los marcadores que se han utilizado para hacer estos cálculos quiere decir que entre chimpancés y seres humanos compartimos un ancestro entre 6 y 8 millones de años cualquier persona y esto no se lo tengo que explicar a ustedes que trabaja con macroevolución sabe que 6 a 8 millones de años no es una cantidad de tiempo es tiempo pero no es la gran cantidad de tiempo y lo que sí podemos decir con toda certeza es que en ese tiempo corto o largo por lo que se ha acumulado es un tiempo corto pero se han acumulado una gran cantidad de cambios desde la perspectiva o el sistema que tú quieras analizar desde la perspectiva anatómica desde la perspectiva de la fisiología desde la perspectiva del comportamiento y aquí podríamos empezar a hablar desde la postura lo que eso implica en el modelamiento del sistema óseo y del sistema muscular que lleva atado digamos esos huesos hasta cómo cómo se tiene que suplir energéticamente un modo de vida u otro modo de vida cómo tiene que suplirse fisiológicamente estar en una condición o estar en otra y de ahí podemos pedir toda si es la dieta que encima son las que necesitas tú para procesar cierto tipo de alimentos que te permita mantener cierta fisiología cierta anatomía cierto comportamiento y esto pues lo que estoy hablando acá yo las he puesto como anatomía fisiología comportamiento pero realmente es un orgánicamente en historias de vida pues hay muchos cambios que han ocurrido desde el ser humano hasta desde el chimpancé hasta los seres humanos o desde el ancestro más bien lo estoy diciendo super mal desde el ancestro que compartimos con estos estos organismos que son como el único ejemplo que tenemos vivo el único ejemplo más cercano de lo que tenemos aquí empiezan a aparecer problemas ya de orden técnico problemas para los biólogos que están interesados en reconstruir lo que haya podido ocurrir entre esos 6 8 o 9 millones de años entre el ser humano y el ancestro común más cercano frente a cualquiera de estas otras especies vivientes de los de los monos antropoides de los de estos simios tenemos tres géneros en el hoy el género pan donde están los chimpancés el género gorila donde están los gorilas y el género pongo donde están los orangutanes con diferentes especies vivientes y especies fósiles en el caso por ejemplo de pongo de las vivientes pan paniscus pan troglodites de gorila 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 berengue y de pongo tenemos tres especies que es pongo pigmaeros pongo abelí y otra especie de pongo por ahí el pongo de sumatra julianense creo que no me acuerdo pero lo que es interesante desde la perspectiva taxonómica esto se lo puedo comentar a biólogos es que esos tres géneros los hemos ubicado dentro de otra familia la familia póngide y a los humanos a nosotros a nuestra especie que está obviamente pues dentro de su propio género la hemos ubicado dentro de nuestra propia familia entonces en el hoy en el en el hoy los seres humanos hacen parte de su propio de su un género monotípico de especies vivientes déjeme yo pago esto porque está la gente sabe mi horario y cuál me escribe dianita que pena estoy en clase como se hace entonces ahorita no te puedo atender la profesora diana de la colección y el género y el género que está en su propia familia con ese único representante entonces cuando tú miras alrededor lo que ya tienes es organismos que están en una familia diferente o sea muy muy taxonómicamente muy distantes por la razón que sea o sea y es porque nosotros nos percibimos a nosotros mismos de pronto muy diferente y puede que lo seamos yo no sé si un marciano mirando gorilas orangutanes y chimpancés pudiera decir de pronto todos estos son como hacen los espectólogos pristimantis o todos estos son del género artibius o del género tal como diría un mastozólogo no o sea a pesar de las diferencias entonces yo trabajo con un género por ejemplo llame el género loncorrina y en el género loncorrina tienes cráneos con la morfología loncorrina que es desde así hasta cráneos que son como esto y uno dice miércoles entonces cuando uno cuando uno ve la evolución de estos grandes antropólogos como que dice pues nosotros nos hemos puesto en nuestro propio género entonces un poco lo que quiero empezar a desemarañar hoy es qué tan cierto es esto de que nosotros estamos en nuestra propia familia en nuestro propio género y cuáles son las características que hemos utilizado para definirnos como únicos o qué aspectos son los que son relevantes desde la perspectiva filosófica no anatómica ni comportamental yo no me voy a meter en ese en ese campo hoy sino cuáles son las dificultades técnicas para vernos para no poder nosotros resolver este problema de nuestra ubicación taxonómica por ahí apareció un un ancestro hace relativamente poco hace unos años que se llama el Rucuampitecus Fliegelai o sea el doctor Fliegel un trabajo incluso como primates del nuevo mundo y parece que es 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 una el el candidato digamos más probable a ser el el ancestro común entre nosotros y esos esos representantes de por lo menos de PAN bien viene el lío de fondo o sea tú puedes tener parientes aquí está mi familia mis hermanos mi sobrinita pero realmente lo que tú necesitas para hacer una reconstrucción es santizar la ancestría entonces de todas las personas que están aquí en esta foto las únicas personas que podrían aportar a a al entendimiento de cómo es que soy yo cómo es que llegué a ser yo Hugo Mantilla es mi mamá que está aquí y mi papá que son mis ancestros directos todos los otros pues comparten características unos se parecen más otros menos este es este es el sobrinito de la novia de mi hermano o sea no tiene nada que ver pues también es un ser humano pero está en las vecindades pero realmente lo que podría llegar a explicar lo que yo soy es un análisis de las características de mi mamá o de mi papá es lo que me permitiría a mí saber de dónde es que vengo y si yo hago el análisis hacia atrás mi abuelo mi bisabuelo mi tatarabuelo y si continuáramos esa línea hacia dónde venimos pues yo podría saber qué es lo que hemos cambiado desde este punto a este punto lo podría saber con certeza o sea que realmente fue un cambio que tuvo parte dentro de mi propio linaje o sea en la línea directa evolutiva pero cuál es el problema que tenemos el problema que tenemos nosotros ahorita es que tenemos unos representantes que hemos recuperado del registro fósil yo aquí se los voy a mostrar muy bonitos muy ya reconstruidos y tenemos Deniso y en esta franjita que les mostraba yo la clase pasada o antepasada en esta franja corta hace unos 50 mil años pues nosotros compartíamos con homofloricensis con homo erectus con heidelbergensis naledi neardentalensis y los Denisovanos al menos y otra especie por ahí que se dice que estaba flotando por ahí compartíamos el mundo con eso y cuando tú miras hacia atrás pues te encuentras a homo erectus a todas las especies de australopithecus ardipithecus horrorino y otras otras especies entonces el punto es cuáles cuáles son de estas las que están metidas dentro de nuestro linaje directo con cuáles es que nosotros tenemos que compararnos para saber qué fue lo que cambió en nosotros para saber exactamente porque qué es lo que pasa si estas especies compartieron espacios y ambientes podrían venir de linajes completamente diferentes y en evolución ustedes saben que hay un fenómeno que se llama convergencia y es que si tú expones a cierta expresión genética variable bajo un marco de presiones de selección parecido pues es probable que el resultado sea la selección de características parecidas de manera independiente que convergen en una morfología convergen en unos comportamientos convergen en unas fisiologías entonces el tema de la evolución humana es complejo porque nadie estuvo hace 50 mil años para saber realmente quiénes son los que hacen parte de nuestro linaje hemos podido recuperar ADN de núcleos de dientes y este es un trabajo que ha hecho le dicen este pero realmente Estefan Pavo que es el director del instituto Max Planck han podido hacer ese trabajo forense y extraer DNA y haber incluso reconstruido genomas de mitocondrias y trabajar sobre el genoma general de las especies más cercanas se ha hecho un esfuerzo bastante grande no sé realmente cómo lo hacen no es mi tema pero es realmente pues un trabajo de altísima por lo menos cuidado que nos ha dado pistas de dónde venimos nosotros cada una de estas especies tiene una historia que valdría la pena contarse por ejemplo este Homo Naledi la historia es súper simpática porque lo encontraron en una cueva en una cámara súper profunda pero encontraron un montón de especímenes y la explicación más plausible que propone el investigador que dirigió la expedición es que tal vez este fuera un sitio donde voluntariamente los miembros de este grupo llevaban a sus muertos y los los despedían y encontraron algunas piezas ahí los despedían y los tiraban allá al fondo pero el acceso a la cueva era tan difícil que realmente pues la investigación terminaba haciéndolo un montón de niñas que eran más delgaditas porque no cabían había un paso que les decían incluso el paso de superman porque tenían que ir por el frente por ejemplo este organismo que está aquí en esta esquinita abajo como de pelo largo es un hombre de 1.20 un metro de la isla de Flores acerca de Filipinas y en las islas ocurre eso que muchas veces por recursos por competencias se reduce el tamaño entonces miren por ejemplo este Homo erectus el gran caminante que estuvo en todos los continentes o sea estamos hablando de organismos que cada uno digamos tiene su propia historia muchos de ellos desarrollaron cultura aquí estamos incluso muchísimo más adelante en este punto del famoso Homo habilis y Homo habilis se le pone Homo habilis porque por la destreza que tenía en sus manos y la capacidad de hacer herramientas entonces estamos aquí enfrente de seres humanos no no de nuestra especie pero seres humanos que manejaban muchos de los elementos que seguramente hacen parte de nuestra de nuestra manera de percibir y responder al mundo y no muchos de ellos ni siquiera están dentro de nuestra línea directa evolutiva o sea haberse hecho hombres ocurrió de muchas maneras distintas ¿cuáles son los problemas técnicos? pues uno de los problemas que tenemos nosotros acá es les comentaba yo en la clase pasada que chévere sería o hay gente que ha propuesto incluso que eso ocurre en ese sentido que todos estos fósiles y todo eso están metidos dentro de una línea evolutiva que cambiando gradualmente o el otro que esto hace parte de un proceso de diversificación así bastante intenso que pareciera más como un arbusto y tenemos digamos representantes de diferentes formas en diferentes partes del arbusto lo que sería muy complejo para hacer una reconstrucción y saber realmente cuáles de estas características son las que compartimos nosotros y cuáles se vieron por convergencia entonces ese es como un elemento ahí que es interesante a tener en cuenta a manera de ejemplo a manera de ejemplo yo les traigo aquí las piezas de lo que se conoce de un pedazo que es muy importante de la evolución humana que es entre 2.5 y 2 millones de años atrás y estos son todos los fósiles que tenemos nosotros el investigador que escribía sobre esto decía que todo esto cabía en una caja de zapatos con zapatos incluida adentro o sea son piecitas de dientes son pedazos de mandíbula muchas veces sin dientes este es como el más completo de la maxila este es más completo de la mandíbula pero a partir de esos se puede extraer información pero todos tenemos que estar como en acuerdo de que existen limitaciones sobre el volumen de preguntas que podemos hacerle a este material y que definitivamente digamos pues esto plantea muchas incertidumbres y muchos vacíos de información para poder reconstruir nuestra propia historia entonces entrando un poco a resolver esas preguntas de el qué qué es qué es lo que estamos buscando de quién cuándo y cómo con respecto a la evolución del género homo pues la primera pregunta que es el qué es estamos buscando cuál es ese elemento que nos unifica a estas especies si son especies diferentes el espacio natural taxonómico deberían caer es en el género pero les mencionaba yo ayer que no existe una definición universal de género profesor Bernard Wood de la universidad de George Washington con Mark Collard un libro súper chévere de conceptos de especie el Mark Collard y ellos dos han escrito muchas cosas un paper muy interesante 1999 sobre el concepto de género ellos se inventan un concepto para poder trabajar y resolver el tema de lo o poder para poder abordar no resolver para poder abordar el tema de la evolución de los homínidos y ellos dicen el género es una especie es una especie o miembros de un de un grupo monofilético nosotros los biólogos no necesitamos digamos explicaciones extra para un grupo monofilético es el que deriva todo de un único ancestro que ocupan la misma zona adaptativa entonces hay dos elementos acá que son claves uno la monofilia y dos el concepto de la zona adaptativa entonces cuando uno está hablando del primer criterio de que esto sea monofilético entonces realmente ahí nos encontramos un grupo monofilético se le llama un clado y que es un clado de acuerdo a Willy Hennig el papá de la filogenética que seguramente ya han estudiado ustedes en sus clases de evolución son miembros de un tacto ni más ni menos dice Hennig que desciendan de un ancestro común reciente ojalá el más próximo que desciendan de un ancestro común reciente ni más ni menos o sea eso es un clado y ese clado si es un género tiene una especie de tipo y esa especie de tipo es la especie que define las características sobre las cuales tú vas a evaluar la inclusión o la exclusión de esas otras especies dentro de un mismo género dentro de ese clado entonces en el caso aquí viene el problema en el caso de los seres humanos la especie de tipo que designamos nosotros de los seres humanos está dentro de nuestro género Homo Sapiens o sea nosotros somos la especie de tipo aquí viene el ejemplo que yo me voy a robar del profesor Bernard Woodward porque me parece que él lo hace de una manera maravillosa y él habla de la historia de los de los jeeps de la evolución de los jeeps y refiere esto al inicio de la compañía Toyota como les comentaba yo a ustedes ayer Toyota era una compañía de textiles que decide involucrarse en el negocio de la fabricación de automóviles manda a sus ingenieros a sus técnicos a los Estados Unidos a aprender cómo es que se hacen estos carros y empiezan allá de Toyota a Toyota o sea este es el primer carro que ellos producen de 1935 el A1 el prototipo o sea ese sería como el inicio de esa el segundo criterio el segundo criterio es el criterio de especies que ocupan la misma zona adaptativa una zona adaptativa es lo que se llama un mismo grado y que es un grado entonces un grado es un grupo de taxones que comparten una serie de características funcionales adaptativas que les permite existir en ese lugar por decir algo si usted existe en un medio arborícola pues y todos son especies monofiléticas o sea están cercanamente relacionadas no se sabe quién es el ancestro de quién pero se sabe que todas están coexistiendo ahí porque tienen cola porque son ágiles porque tienen una visión binocular etcétera etcétera o en el agua entonces tienen escamas una arquitectura digamos del cuerpo hidrodinámica eso sería como una zona adaptativa existen en esa misma zona adaptativa convergen en sus morfologías convergen en sus comportamientos a veces convergen en sus fisiologías a veces entonces eso es lo que se llama como un grado entonces miremos el caso de los jeeps que plantea el profesor Woodward dice 1951 generan este que se llama el BJ que es como marcó el inicio de una nueva zona adaptativa que es carros que no es ese carro digamos grandote que vimos al comienzo el prototipo sino un carro digamos que le puede a un medio destapado o sea que tiene mejor tracción que puede cargar más cosas de pronto no es tan veloz este es lo que sería definiría el jeep sería como una zona adaptativa más tarde por ejemplo los toyota no solo inventaron jeeps sino se inventaron otro modelo de carro que es como una minivan y ellos fueron los que le pusieron el modelo así una van y entonces una van que es como un carro pero es más grande tiene varias sillas tiene ciertas características esa sería como otra zona adaptativa y esta es la evolución de los Land Cruisers o sea los jeeps partiendo del BJ y miren ustedes que pues esto ha tomado diferentes rutas pero todos estos carros están como metidos dentro de una zona adaptativa alguien puede argumentar que si las puertas se abren automáticamente que si tienen techo corrido podría decir que cada uno de esos cambios es como una zona adaptativa pero realmente si usted lo mira o sea mover la palanca o espichar un botón es como la misma función la zona adaptativa es algo más más definitorio o sea esto es un jeep esto es un jeep no es un carro de carreras esto puede andar más rápido más lento puede cargar más cargar menos gastar más gasolina gastar menos pero la la estructura es como la jeep entonces ese concepto se parece como al de zona adaptativa al que yo quisiera invitarlos a ustedes ¿cuál es el problema? el problema es que cuando nosotros estamos tratando de reconstruir la historia evolutiva del ser humano de esos de ese jeep lo que puedes encontrar es algo como esto yo no sé qué pieza es esta si fuera un palontólogo diría ah ese es como un pedazo del guardafangos esto es un pedazo como de la capota esto es un pedazo como de una llanta este es un pedazo como de una farola y en este caso pues las encontramos y las encontramos más o menos completas más o menos bien nos pueden hablar pero la información puede ser mucho más fragmental entonces el problema es que la información es muy fragmental ahora de quienes estamos hablando pues el género homo fue escrito por lineo y una característica que tiene nuestro género es que no tiene una especie de tipo que digo tiene una especie de tipo que es el homo sapiens pero el homo sapiens no tiene un ejemplar tipo nunca se definió nunca pelaron a alguien y le pusieron una etiqueta y lo pusieron en un museo y dijeron este es el tipo del ser humano y en el sistema natura incluso ya lineo hablaba de las diferentes razas y las describía bajo unos criterios que son bastante locos pero la realidad es que nuestro género es un poco raro porque no tiene un ejemplar tipo donde tú puedas llegar y contrastar qué tan parecido es Hugo mantilla con respecto al tipo al que lleva el que sea un no sería nada raro digamos un homo sapiens y empiezan a describirse y a encontrarse otras especies parecidas en 1864 el profesor King encuentra homo neardentalensis el neardental que tiene como material tipo el que se llamó neardental un cráneo y entonces dijeron ve este cráneo es bastante parecido al del ser humano se utilizó como criterio la capacidad craneana y de hecho tiene más capacidad craneana que los sapiens entonces pues hasta ahí no había problema en 1908 scottensack encuentra homo heidelbergensis y homo heidelbergensis tiene una capacidad craneana más o menos dentro de un ser humano el ejemplar tipo es una mandíbula entonces la mandíbula parecía muy parecida a la de los seres humanos después se encontraron cráneos y de todo pero aquí no había problema digamos como que está dentro de la misma zona adaptativa más tarde en 1921 Woodward encuentra homo rhodosiencis y homo rhodosiencis es casi que el cráneo de un humano con la misma capacidad hasta ahí no hay problema cierto el problema el problema empieza y así escribieron otros son rhodosiencis y otras veces el problema está cuando Ernest Meyer es uno de los evolucionistas más famosos para mí digamos es como el papá de la evolución Ernest Meyer alemán profesor de la universidad de Harvard se mudó a los Estados Unidos en la segunda guerra mundial y en ese tiempo el tipo propone que homo erectus y déjenme yo les muestro quién es homo erectus aquí en la en esta fotografía anterior me voy a traerlo acá porque apenas me va a retroceder tanto este es homo erectus si ustedes ven el cráneo homo erectus pues no se parece tanto al de homo sapiens tiene unas características si se nota que es uno como que está por ahí cerquita pero es una especie que tiene sus propios es bípedo también como todos esos otros pero Ernest Meyer llega incluye a homo erectus y a todos los pitecantropos y parantropos que estaban en ese espacio del homo erectus ahorita van a entenderme mejor la terminología dice que eso debía incluirse dentro de homo entonces ¿qué pasó? cuando tú incluyes una especie que se sale de los parámetros y es reconocida como en este caso relajas relajas como la cuota de admisión para ese grupo le disminuye bastante el filtro y entonces ya tendrías que empezar a considerar pues muchas otras cosas y para rematarlo en 1964 el papá de este Cernes Meyer este Cernes Meyer este es un homo erectus si ustedes ven ese homo erectus pues voy a pintarles algunas características aquí para que para que sepan de qué estamos hablando aquí a nuestro querido déjenme yo me miro qué es lo que les estoy diciendo cuando ustedes me ven ahí chiquitín voy a dejar de compartir un poco para que me vean bien pues este homo erectus utilicemos otro color tiene una bóveda craneal craneana no tan alta no tan alta tiene un torus o este 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 arco que se forma superciliar muy pronunciado una dentición bastante gruesa un arco mandibular bien marcado ¿cierto? esta parte muy plana muy muy plana echada hacia atrás hay un ángulo aquí y la parte de acá atrás también tiene un ángulo ahí tenemos entonces este sería un homo erectus un homo erectus si yo quisiera pintar un un homo sapiens el homo sapiens es como más redondeado la capacidad craneana es más alta la parte de atrás también es mucho más voy a marcar esto mucho más redondeada no tiene no tiene ese ese arco más marcado estamos hablando de un organismo mucho más grácil voy a acercar aquí el computador para que vean bien los colores estamos hablando de un organismo pues que tiene como si tiene una 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 semblanza a lo que sería un homo sapiens la especie tipo pero pues uno se pone a pensar y dice bueno y a quienes incluimos dentro de ese grupo ellos el doctor Licky Luis Licky y el papá del profesor este que yo les conté la historia del vino y la borrachera ayer el profesor Philip Tobías y John Napier los tres describen este 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 organismo bueno vamos a volver a la presentación a volver a nuestra presentación pues estamos viendo ahí las diferencias entre entre un estos organismos que estaban en otros géneros parantropos pitecantropos ahorita los vamos a ver como ubicados en la filogenia para que ustedes se den cuenta profesor Ernest Meyer profesor Ernest Meyer es casi que un abuelo para para mí porque él fue profesor de mi profesor el profesor que me dirigió a mi doctorado estuve trabajando con él en cargo por tiempo largo bien entonces lo que sabemos nosotros acá es que hay una hay una relajación en el modo digamos de percibir a a los al género homo es lo que estamos viendo nosotros ahí bien aquí les presento al profesor Licky Tobias Nepier y ellos describen este como habilis le ponen a ese nuevo ejemplar y es nuestra famosa Lucy de la que seguramente muchos de ustedes han escuchado entonces ahora para que esto empiece a tener digamos como algo de sentido vamos a tratar de ubicar estos organismos como en su en su árbol evolutivo entonces si nosotros vemos tenemos como una una familia los familia homínide que estaría por acá esta es como la propuesta de que estos estuvieran metidos como en otra familia no le paren bolas a estos nombres yo lo que diría es parenle bolas más bien como a los colores entonces tenemos un núcleo basal que está como en rojo donde hay organismos como el oriopithecus oranopithecus triopithecus y el que se cree que es el original acá ni siquiera lo tienen en este en este formato fue lo más cercano que encontré en las en las ayudas visuales que sería el pierolpithecus pierolpithecus catalúngicos es de cataluña eso es un profesor al oso un paleontólogo español y ese es como el uno de esos ancestros que se cree que está en la base de todo este nuevo modelo evolutivo que son los primates antropoides y por ahí hay una tribu o sea teniendo al coro apitecus avicínicus muy famoso el coro apitecus avicínicus que deriva en los gorilas con sus especies acá y sus subespecies los gorilas los gorilas por acá tendríamos a los pongios a los por aquí tendríamos a uno que se llama el corat pitecus tendríamos a otro que se llama el ciba pitecus tendríamos a otro que se llama el jagant pitecus uno que medía hasta 3 metros y por allá tendríamos a los orangutanes o sea los orangutanes están bastante lejos de nosotros y por acá en este otro punto donde empiezan a aparecer los que más se parecen a los seres humanos ahorita se los muestro tendríamos a dos nombres muy importantes dos nombrecitos muy importantes ¿ves? no sé que se hizo borrador entonces yo ya más bien voy a dejar de compartir que esta grafiquita yo creo que confunde más de lo que puede aportar uno por hacer las cosas como estéticas lo mejor es hacer las uno pues no sé si ahí vean bien el tablero ahí se ve bien el tablero listo bueno entonces lo que vamos a hacer es reconstruir como la parte más ancestral de los que más se parecen a nosotros yo podría empezar por los seres humanos van a echar hacia atrás pero voy a empezar desde acá abajo hay una serie como esto está tan abajo y tan perdido en el mundo pues no se sabe bien quién es el ancestro real de todos ellos estamos hablando de algo que pasó hace más de 13 millones de años entonces en esos 13 millones de años pues cualquiera podría ser hay unos nombres que son importantes por favor ubíquenlos por ahí está Driopithecus ah perdón Driopithecus es P-I-T-H P-I-T-H es primático Driopithecus está en esos que están bien abajo voy a hacerlo más en orden para que les quede bien ahí por favor bien ordenadito esto porque les adelanto esta es una de las preguntas hacer la reconstrucción de esto como yo se las digo no como la copien de internet que es un Driopithecus hay otro que se llama O-U-R-A-N-O-P-I-T-H-U-S o-u-rano euro euro efe y este acuero eso es por las galletas el Oriopithecus adoptador pues estos que están acá se los voy a repetir Urano pittex Driopithecus Druido Oriopithecus Oriopithecus Todos son como muy basales. Antes no se parecen ni siquiera, están más atrás que un orangután, más atrás que un gorila. De aquí para acá hay una serie de organismos que son como los guiones, los sercopitecos, o sea los primates que sí son grandes, pero son de características digamos bien ancestrales. Entonces aquí empieza como la línea de los que se van a parecer más a los primates antropóideos, a los primates grandes. Ouranopithecus, Driopithecus, Oreopithecus. Estamos hablando de más de 10 años, 13 millones de años atrás. Vamos a pararle en olas y lo voy a pintar en otro color a los que tienen que ver con nosotros. Pieron, Pieron Pitecus, Catalunicus, de Cataluña, o sea es hincha del Barça. Este es el que inicia como la historia, Pieron Pitecus, Catalunicus. De ese Pieron Pitecus se van a derivar un linaje, pongámoslo acá. No sé hasta dónde me da. Y no sé qué tan grande se está viendo esto. Voy a ver si me paro aquí y pudiera ver yo cómo me veo. Ah, ahí se ve. Ah, no, se ve bien. Listo. Entonces, acá tenemos otro. Esto deriva en una cosita aquí que se llama el Corat Pitecus. Corat Pitecus. Y por este lado se va a venir uno. Estos que están por allá en Asia. Siva Pitecus. Y por acá abajo, este recuerden lo que es muy interesante. Giganto. Pitecus. De por acá a este linaje van a aparecer los orangutanes, pongu. Entonces, aquí tenemos como un gran grupo, un gran grupo, lo voy a envolver como en esta nube, que serían los que se parecen como a un orangután. Hay más, ¿no? Rama Pitecus. Pero, déjémoslo así. Corat Pitecus, Siva Pitecus, Giganto Pitecus. Giganto Pitecus medía tres metros de alto. Es el primate más grande que se conoce. Giganto Pitecus. Todo esto va a haber en los orangutanes. Pongo Pigmaeus, pongo Aveli, pongo Tulipainensis, creo que se llama esto. Pongo de Sumatra. Aveli. Están ahí. Entonces, esto viene por ese lado. Por este otro lado, esto va a formar una línea, aquí vamos a encontrar uno que se llama Lufenpitecus. Y este va a dar origen aquí, otro que se llama Nica, Li, Nicali, Nicali Pitecus. Entonces, ese Nicali Pitecus es interesante porque de ese Nicali Pitecus por aquí, por una línea, se va a derivar uno que se llama el Corora, Corora Pitecus. Profe, qué pena. No se ve, no se ve. Sí, sí. No se ve, ya les muestro, ya les muestro. Póngale cuidado cómo es la cosa. A ver, soy mal camarógrafo. Entonces, veremos, pero... Profe, es que ese cosito es el rojo, no se ve casi. Es el rojo, le cambiamos color, bueno, vamos a cambiarle el color. Vamos a... Echémosle, echémosle otro color, echémosle otro color. Entonces, vuelve y juega. Para echarle otro color. Y una vez nos queda como dividido. Bueno, entonces tenemos acá, los del Piro Pitecus, por aquí en algún lado esto, el Coro, el Coro Pitecus, por ahí se va Pongo, si va Pitecus, Gigantopitecus. Todo esto se parece como a un orangután, están por ahí, están por ahí, sí. Vamos a ver cómo nos va con este morado. Se ve, se ve mejor, mucho mejor. Entonces, acá vamos a derivar uno que se llama Lufen Pitecus. Y aquí otro que se llama Nicali. Todo esto son locaciones. Pitecus. Nicali Pitecus. ¿Por qué es interesante esto de Nicali Pitecus acá? Porque por esta línea es donde nos vamos a ir. A uno que se llama el Corora. Coro, Corora, Pitecus. Abicinicus, con Y y doble S, Abicinicus, de Abicinia. Y por esta línea es que llegamos a Gorila, Gorila. Los gorilas que tienen Gorila, Gorila y Gorila Berenguey. Entonces, acá tenemos otra linecita de cosas que podían parecerse como a un gorila. Ese Corora, Pitecus, son dos dientecitos. Pero, ¿cómo se sabe que eran dientecitos? Porque se comparan con los dientes de un gorila. Y los gorilas todo el día se la pasan comiendo vegetales. Pero no son vegetales muy duros. Entonces, son dientes que tienen muchas cúspides, pero que la cobertura de esmalte es delgadita. Por eso llegan a esa conclusión. Entonces, acá tenemos los que se parecen a los orangutanes y los que están metidos como en la línea evolutiva de los gorilas. ¿Listo? Acá es donde empieza la cosa. Hasta ahí todos vamos bien, ¿cierto? Voy a borrar. Ahora viene la parte interesante. Profesor, el último nombre que puso no lo logro ver. ¿Este? Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo. Vamos a ir de atrás para adelante. Este es el gorila. Gorila, Gorila y Gorila Berenguey. Y este se llama el Cororapitecus, que está ahí en la línea de los gorilas. Que les decía yo, son unos dientecitos, unos molares. Dos y tres. Y aquí tenemos a los empitecus, por ahí en la mitad. Por aquí hay otros, hay otros, hay otros, hay uno incluso que se encontró por allá en, se encontró en Turquía y se llama el Ancarapitecus. Están por ahí, pero dejemos eso. Lo que quiero mostrarles es que hay una línea que va hacia los, por algún lado, que es la sal, una línea intermedia que llega a los gorilas, este es un nombre importante, Cororapitecus avicinicus, ¿cierto? Y luego vamos a seguir acá, con otra línea. Que es interesantísima. Acá es donde empieza la historia super chévere. ¿Estamos listos? Vamos a borrar. Vamos a seguir en esa línea. Vamos a seguir en esa línea allá. Esa línea allá. Cuidado lo interesante de esto. Un bichito que se llama Exagelantropus. Y lo encuentran en el chat. El profesor Michael Purnet, es un francés. Trabajaban en cooperación con la Universidad de Canadá. Todo. El tipo, todo esto viene de la parte, o sea, todo lo que les he contado hasta ahora, y mucha de la historia que vamos a ver nosotros adelante, si esto es África, ¿cierto? Esto es África. Aquí tenemos la península arábiga, ¿cierto? Estos son tres placas continentales que se están partiendo. Esto se está separando así. Están aislando esas tres capas. Y esto es lo que forma el famoso valle del Rift. Todas las especies de primates, antropoides y sus fósiles, el 90% vienen de este lado, del valle del Rift. Y ahorita les muestro una foto de por qué. Pues eso se abrió así una cáscara, queda toda la milhoja de sedimentos, cada uno con una estratigrafía muy clara, porque por aquí, pues, como se rompe esa corteza, también hay volcanes. Entonces, hay erupciones constantes que han ocurrido a lo largo del tiempo. Dejan una capa de lava que se solidifica. Esa lava tiene propiedades radioactivas y magnéticas, entonces es fácil de atar. Y lo que esté entre una capa y otra, pues tú sabes, si esta fue una erupción datada en dos millones, si esto en tres millones, pues lo que esté acá está entre dos y tres millones, ahí te encuentras los fósiles de lo que sea. ¿Sí? No sé el carajo de lo que estoy pintando. Bueno. Pero, ¿dónde queda el chat? El chat queda por acá. Al otro lado. Entonces, el tipo le decía, no, usted está loco, profesor Burnell, o sea, ¿cómo se va a ir allá, al otro lado a buscar fósiles? Y el tipo encontró un fósil bien viejo, como de unos ocho millones de años, y le puso Sagelantropus chadensis, que viene del chat. Ese Sagelantropus es un ancestro muy interesante. Luego se encontraron también otro investigador francés, encontraron otro bichito que se llamó, le pusieron el horrorín, Tuvenensis. Estos ya eran bichitos que no estaban, digamos, estaban parados en dos piernas. Aquí es donde empieza la cosa. Ya tenían, eran animales que vivían en árboles, pero tenían adaptaciones que les permitían estar erguidos en cierto, en cierta manera. Y por aquí, en algún punto, esto se deriva, no se sabe bien cómo, pero deriva en el género pan. Deriva en el género pan. Deriva en el género pan, que es el de los, que es el de los, que es el de los chimpancés. Entonces tenemos nosotros, Sagelantropus, horrorín, horrorín, significa el primer hombre. En una lengua africana. Tuguenensis es la provincia donde se encontró, donde nadie. Horrorín, Tuguenensis. Ahorita se los muestro. Entonces tenemos, Sagelantropus, Chadensis, el chab, horrorín, Tuguenensis, y por acá se derivan los chimpancés. El género pan, panthroglodites y panpaniscos. Bien. Esto es muy interesante, porque lo que viene acá, después lo voy a pintar en otro color, es, encontraron a uno, un organismo muy, 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 muy interesante, que se llaman los Ardipithecus. 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 De hecho, a este le dicen Ardi. Cada uno de esos tienen como nombres, así como apodos. Ardipithecus. Ardipithecus hay dos. Cávada, que esto fue en Etiopía, por acá. Cávada, con doble B, Cávada, Ardipithecus Cávada, no se ve bien. Esto no tiene aburrido. Ardipithecus Cávada, y el otro Ardipithecus, déjeme yo, cambio de verde, para mostrarles bien la cosa. es Ardipithecus Ráminus. Ráminus. Ardipithecus Ráminus. Ardipithecus Cávada y Ráminus. Entonces, vamos a hacer como un repasito de acá. Sahel Antropuchadensis, Horrorinturgensis, los chimpancés, Ardipithecus Cávada, Ardipithecus Ráminus, y ahí viene una línea bien interesante, porque esto va a pegarle acá a estos que vamos a poner en este color azul, que se llaman los Australopithecus. Australopithecus significa los monos humanoides del sur. Australopithecus. australopithecus. Entonces, aquí en este punto, voy a ir a la presentación, la presentación está muy bonita, pero no tenía esto tan, tan bonito, lo tenía enredado, porque esa diapositiva que escogí, está un poco, como floja. Entonces, déjeme, yo voy a la, por eso me tocó hacer eso, no lo tenía planeado hacer, Dime. O sea que Ardipithecus Cávada y Ardipithecus Ráminus son los australopithecus? No, 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 van a dar a los australopithecus. Gracias por la aclaración. Van a dar a los australopithecus. Y los, ahorita, ya con esto que les voy a mostrar, ay, por pucha, yo quise acá, es alguna embarrada. Vamos a presentar toda la pantalla. ¿Por qué me tocó hacer esto? Y les pido disculpas, porque es que esta diapositiva que yo tenía acá está enredada, está mal, no por copiar las cosas como no son. Entonces, miren ustedes, aquí, ya, aquí van a ver los nombrecitos más bonitos y más, más chévere y más la cosa, ¿sí? Pero ya nos empatamos a donde estamos nosotros. Entonces, miren ustedes, antes de esto, pues tendríamos todo lo que nos pega ya con los chimpancés, ¿cierto? Por aquí atrás se derivaría como lo que nos pega a los chimpancés, o por algún punto de estos, realmente eso no se sabe bien. Pero lo que sí se sabe es que en nuestro linaje, un bicho que se ve muy rarito, es el Sagelantropus chadensis. ¿Sí lo ves? Por ahí, despuesito aparece el Horrorin tugensis, tugensis, ¿cierto? Ardipithecus cavadramidus y vamos a entrar en una nueva, en una nueva zona adaptativa que está marcada por los australopitesinos. Y aquí hay unas cosas muy, muy, muy interesantes porque estos, estos bichitos de acá tienen características muy, muy humanoides. Dejen, permítanme hacer lo siguiente, voy a retroceder unas diapositivas para mostrarles a ustedes cómo se ven esos animalitos. estos animalitos pues que somos nosotros. Entonces, este que está acá sería el Horrorin tugensis. Este sería el, el, y el Sagelantropus pues debía verse más o menos como parecido a esto. O sea, casi como un chimpancé con unas características más humanoides. Dentro de esas el poder pararse en dos piernas. Entonces, es como un chimpancé que no anda tan, tan valeante así como esto, sino que está bien erguidito y por ahí derecho aparece este que es el Ardipithecus. Este que está aquí abajo. Y de ahí en adelante nos vamos a meter en un tema que son los Australopithecus que se ven como esto. Entonces, lo que les mostré ahorita que me tocó dibujar fue como hasta este punto por acá. Ardipithecus, Horrorin y Sagelantropus. ¿Cierto? Entonces, vámonos acá de nuevo a nuestro, a nuestro punto. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Entonces, tenemos nosotros el más antiguo de los Australopithecus es el que, todo esto no se sabe la verdad bien cómo está organizado. se sabe que están por ahí y se han encontrado unos adelante, otros atrás y se ha tratado como de organizar, pero la verdad algunos dicen que todo esto es simplemente una única especie. Esa es una de las posiciones. Otros dicen que no, que sí son, cada uno corresponde, digamos, como a una especie diferente. Entonces, voy a mostrarles de atrás hacia adelante. Australopithecus Zafarensis, este es Lucy, el que describió Licky en 1964. De esa, de este linaje se deriva uno que lo pusieron incluso en otro género, pero seguramente es otro Australopithecus. A este le pusieron Kenianthropus Platyops, pero seguramente es otro Australopithecus. y de ese tronco también se deriva Australopithecus africanos y Australopithecus sediva. Estos son muy importantes porque por ahí por africanos sediva es que nos vamos a meter al género homo. No sabemos bien, pero algo parecido a eso. No sabemos si directamente en ese linaje, pero algo parecido a Australopithecus africanos fue lo que derivó en los humanos modernos. De ese otro tronco, o sea, del tronco ancestral, Anamensis afarensis, se deriva a este que tiene un nombre muy bonito. Miren tan bonito este nombre. Se llama Australopithecus Bajrel Gazali. Bajrel es río en árabe y Gazali es gazela. Entonces, este es el Australopithecus del río de la Gazela. Australopithecus Bajrel Gazali. Acá. Y de ahí se deriva Australopithecus gari y estos que los han puesto en otro género, pero seguramente son muy ligados a los Australopithecus. Se llaman los Parantropos, como los hombres que corren alrededor filogenéticamente, los Parantropos. y hay tres especies hasta ahora que se han reconocido, Etiopicus, Robustus y Boisei. De esto, estos han sido super claves porque se han encontrado varios fósiles, algunos de esos fósiles, por ejemplo, de Robustus y Boisei, bastante completos, que nos han permitido hacer contrastes. ¿Cuál es el problema? Pues que no están directamente en nuestro linaje. Entonces, viene el lío de quién es el papá y quién es el tío y quién es el primo, y a nosotros nos interesa saber qué es lo que hemos cambiado desde nuestros ancestros, desde el tatarabuelo, el abuelo, el papá, y no por otro lado. Y bien, entramos finalmente a lo que es el género Homo. Entonces, en Homo hay una especie que se describió acá, que es como la especie más clave, que es el Homo habilis. Este Homo habilis, e incluso algunos de estos australopitesinos, parece que ya hacían herramientas. A este definitivamente sí, que le pusieron habilis, pero algunos de estos australopitecos parece que hacían por ahí herramientas africanos, parece, parece, pero aquí definitivamente estos animales tienen una mayor destreza. Y este rudolfensis, algunos investigadores argumentan que debía ser considerado como un habilis. rudolfensis y habilis que debían ser más o menos lo mismo. Esto deriva en dos cosas. Miren ustedes tan interesante. Homo ergaster, que parece que es el ancestro de nosotros directo, y otro Homo que le dio la vuelta al mundo conocido de esa época. Salió de África, miren todo el tiempo que duró. Salió de África, llegó hasta Asia, llegó hasta Asia, llegó hasta esas islitas, incluso Luzón, en Asia, todo esto es en Asia, esta partecita de acá final, pero este se paseó por Europa que es Homo Erectus, Homo Erectus. y del linaje de ergaster, está antecesor, que se cree que es un ergaster, algunos investigadores dicen, y aparece un linaje acá que es Heidelbergensis, que va a dar origen a Neardentalensis, a los Neardentales, y a los Denisoans, que no los tenemos aquí en este mapa, y por el otro lado, Homo Rodicensis, de Rhodesia, en África también, que va a dar origen a Zapin. Entonces, ¿por qué todos estos nombres? ¿Por qué me he tomado el trabajo yo de poner estos nombres? Voy a nombrar un nombrecito más, y les explico por qué. Me tocó ponerlo aquí en una flechita. Homo Damanisi, ese Homo Damanisi es un, parece que es un Homo Erectus, esto lo encontraron en Georgia, Georgia es un país que queda al lado de Armenia, Armenia el país, o sea, iba saliendo para Europa, allá encontrado en este Homo Damanisi, pero el problema con ese Homo Damanisi es que tiene varias características de habilis y varias características de erectus, entonces lo que parece es que todo este grupito que les he pintado aquí en rosado, Luzoniensis, Floricensis, Naledi, Rulopensis, Avilis, Sergaster, sería parte como de otra zona adaptativa, no hay acuerdo sobre el nombre que debería tener, pero entonces en términos como de pasos tenemos unos primates que son bien primitivos y algunos de esos derivan incluso en lo que es un chimpancé, de ahí se paran, se hierguen desde Sagelantropuchadensis hace unos 7 millones de años, 8 millones de años algunos dicen, entonces Sagelantropus o Rorin Ardipithecus que son esos primeros homínidos o unos prehomínidos, luego vienen unos homínidos ancestrales que son los australopitesinos para Antropus y luego tenemos unos prehumanos que estarían dados aquí por Erectus, Abilis, Rudolfensis, Naledi, Florescensis, Sergaster y los humanos modernos que son Antecesor, Keidelbergensis, Erdentalensis, y Rodosensis y Sapo. Bien, aquí tenemos esos 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 homos que les decía yo acá, Damanisi, miren cómo se veía, esa es la reconstrucción, pues ahí vemos que los dientes son un poco diferentes, tienen una estructura craneal un poco diferente, pero encontraron a 5, este es uno que encontraron el cráneo número 5 que se parece mucho a Homo Erectus que está acá arriba, miren, tienes bastante plana la frente, ese arco superciliar muy marcado, bien angulada, la parte de atrás del cráneo, los dientes bastante robustos, se parece mucho a eso, pero el cráneo número 3, que es de un organismo que parece un poco menor, se parece mucho a Homo Abilis, entonces lo que han sugerido algunos investigadores, sobre todo en la Universidad de Harvard, es que ese Homo D'Amanisi lo que es llena un gap y tal vez lo que tuviéramos es una única especie con una alta variabilidad morfológica y tal vez con unos cambios morfológicos asociados a la autogenia de esos individuos, pero bueno, todo esto son hipótesis. Miren el Homo D'Amanisi, muy interesante con su arco superciliar bien marcado, los arcos sigomáticos, la dentición, una especie definitivamente muy bonita. El que quiera saber más de esto, el profesor Bernard Wood y Ed Boyle, Ed Boyle muy guapa, profesora, esta niña se graduó con honores de la Universidad de Boston, luego se fue a hacer su maestría y su doctorado en la Universidad de George Washington y una mujer muy pila. ellos han como reconstruido la historia de Homo Habilis. Este es un profesor muy simpático, yo los invito a que lo busquen en las publicaciones. Entonces, paremos la bolaza de estos nombrecitos acá. Entonces, en rosado, déjenme hacer una cosa, yo les voy a quitar aquí esta coloración para que vean esto. Miremos la leyenda de aquí. Homos anatómicamente modernos, entonces está Homo Sapiens. Él llama en rojo, que son estos, todos estos que están acá, hasta Homo Elgaster, Homo Premodernos, entonces están Neandentalensis, Gerbergensis, Antecesor, Erectus, Florisciensis, Elgaster. ¿Por qué no están los Denizobanos? Porque Denizobanos se conoce una falange y de ahí se sacó ADN y se supo que estaba cercanamente relacionado a Heidelbergensis Neandentalensis, pero no sabemos realmente en morfología cómo serían estos bichos. Lo más probable es que fueran como unos, entre unos Neandentales y unos Homo Sapiens. Están ahí. Están Homo, en un estado temprano, y ahí tendríamos a Homo habilis, Rudolfensis, que se dice a veces que son los mismos, Unos homininos arcaicos, donde está Kenianthropus, que ya les dije yo que está metido dentro de los Australopithecus, mira aquí está el Bajrelgasali, el del río de la Gacela, Anamensis, que es el más viejo de los Australopithecus, Africanus, y Cediba, que es de donde de pronto se derivó todo esto, ¿cierto? Son los más recientes, o por ahí cerquita se derivó Homo, y los que corren paralelamente, que son los Parantropus, Robustus, Boisei, y Etop, etiópicos. Y por acá hay un Australopithecus gari, que está como en la base de los africanos, puede ser incluso un Australopithecus africano. Entonces, lo que estamos viendo en esos colores son como las diferentes zonas adaptativas, cosas que hacían relativamente diferentes estos diferentes primates. Y aquí en la base, pues ya vemos algo que, si ustedes creen en la reconstrucción, esto se parece como a un, casi un chimpancé, pero que puede andar en dos piernas, que es Sagelantropus chadensis, y los Ardipithecus, Ramidus, Tugue, y Cavada. Y Ororin, Tuguenensis, pues, que es otro género que está por ahí cercanamente relacionado a esa zona basal. Entonces, ahí los tenemos. ¿Cuál es el, cuál es la discusión acá? Si ustedes ven estos autores, profesor Woodward y Boyle, ellos lo que dicen es, tal vez debíamos considerar solo homo a partir del gáster y dejar a Abilis y estos como en esa zona que está por acá. Entonces, la discusión fuerte que hay en la evolución humana es si Abilis hace parte de los homo desde la perspectiva técnica y aquí tenemos a Homo Abilis o si Homo Abilis no hace parte de la evolución. Entonces, si hiciera parte tendríamos que poner a Homo Abilis y Rudolfensis dentro de este paquete y si no, tendríamos que dejar a Abilis y Rudolfensis por fuera más unido como a los australopitesinos. ¿Sí? Con la nueva evidencia ¿qué se ha sabido? Hay nueva evidencia de todo de la anatomía la locomoción la cognición la destreza la dieta las historias de vida hay nueva evidencia. ¿Qué se sabe? Hay una profesora la profesora Leslie Aiello que ellos y sus alumnos midieron los cráneos de los de los humanos para ver cómo era que había aumentado el tamaño craneal aquí están los humanos modernos aquí de adelante hacia atrás o sea el presente hacia atrás en millones de años aquí tenemos a Homo erectus por acá tenemos a Homo ergaster Avilis Rudolfensis y ellos planteaban incluso que había como unos saltos había un momento en el que se había podido pasar como casi que en un equilibrio puntuado en cada una de esas zonas adaptativas como que había representado un salto en garrocha a una nueva condición por lo menos en tamaño cerebral este es un alumno del profesor Woodward y él lo que hace es corregir por el error de las mediciones de sus cráneos esto está pues aquí es el presente hacia atrás le adjudica el error la variabilidad que hay de los diferentes especímenes y lo que se ve es una línea continua para probar esto le metieron bastante estadística probando diferentes modelos evolutivos que explicaran ese cambio entre australopithecus y habilis ¿sí? y probando diferentes hipótesis de cambio random walk gradualismo estasis equilibrio puntuado y mezclas de eso y llegan a la conclusión que esta es la parte importante que el aumento de la capacidad cráneana en estos organismos fue gradual fue gradual ¿qué se sabe? de la dieta pues nosotros sabemos que de acuerdo a la fotosíntesis las plantas tienen diferentes mecanismos de fijación del carbono están los mecanismos C3, C4 y que con recuperación de isótopos que son variantes digamos con diferentes pesos de los mismos elementos uno podría reconstruir cuál fue el ambiente en el que estuvieron ubicados esos organismos entonces acá ellos representan desde ambientes muy boscosos en este verde oscuro a ambientes muy boscosos ¿y qué hacen ellos? dicen aquí pues los australopitesinos están más como en esa transición de bosques a sabanas pero el cambio dentro de los homos en zonas adaptativas miren ustedes que se da entre habil y rudolfensis que son la primera cajita roja y ergaster erectus que sería como el otro grupo ellos no hacen diferenciación simplemente tomaron muestras de esos de esos huesos y los contrastaron con tiempo y lo que ven es que aquí está para que vean los nombrecitos más claramente pero lo que dicen ellos es que esos australopitesinos representados por parantropos pues realmente el único que tuvo un cambio digamos como fuerte en dieta de muchos organismos que se han analizado de esos de esos ambientes de esos paleoambientes africanos pues fue homo hay algo que quiere decir esto o sea nosotros no cambiamos únicamente porque el medio cambió o sea no cambiamos nuestra dieta porque el medio cambió cambiamos porque algo cambió dentro de nosotros y empezamos a utilizar esos ambientes de una manera diferente que ese es un un dato pues muy interesante yo voy a parar por ahí porque es como un poco densa la cosa me he dado cuenta hasta este punto y déjenme hacer un par de reflexiones antes de entrar como una una reflexión conjunta hasta la evolución de cinco puntos extra al que me diría aquí en este personaje ¿lo reconoce alguien? nadie lo reconoce es Sigmund Freud bueno la reflexión es la siguiente realmente la historia evolutiva del ser humano es compleja como la de cualquier otro organismo pero por alguna razón nosotros como que la simplificamos no le paramos muchas bolas y por lo menos yo quiero aquí que se lleven la noción no de todos estos nombrecitos esto es para el que le guste y el que quiera investigarlo pues ahí están los artículos el que le guste realmente pues si me quiere este es uno de mis temas digamos que me gusta le puedo compartir lo poco que conozco ahí en literatura o lo que tengo eso no hay lío y hay suficiente literatura la verdad en las redes y en las revistas eso se puede encontrar pero lo que yo sí quisiera que se llevaran de esta clase en el contexto de lo que estamos viendo nosotros es que realmente nosotros no le hemos parado tantas bolas de la evolución humana a pesar de que es nuestro grupo a pesar de que es nuestro grupo que es la especie de la cual pertenecemos pues como biólogos como que dejamos un poco de lado la evolución humana yo no creo que esto sea un tema de especializarse de especializarse yo creo que esto es un un tema fundamental de autoentendimiento si nosotros no somos conscientes no le incluimos ese elemento de la complejidad y lo compenetrados que estamos con las leyes de la naturaleza como especie y nos dejamos un poco digamos como deslumbrar por todos estos elementos culturales bueno cuando digo elementos culturales son todas las cosas que tenemos nosotros en el día a día como que ampliamos esa brecha pues yo creo que nos estamos poniendo nosotros mismos en una situación muy difícil porque ¿qué es lo que tiene asociado digamos todos estos grandes cambios? procesos como los que yo le comentaba a ustedes ayer como el de los cuellos de botella los momentos en que esto ha sido difícil para nuestro linaje y ¿cómo son las características que fueron seleccionadas a favor y que nos permitieron sobrevivir? ¿cómo es que esta variabilidad está afectando nuestro sistema inmune por ejemplo? ¿cómo es que esta variabilidad está asociada a nuestras dietas? ¿cómo es que esta variabilidad está asociada a nuestra manera de relacionamiento con el entorno con el mundo a nuestra susceptibilidad a cierto tipo de cambios o a nuestra resiliencia frente a otros tipos de cambios? los seres humanos tienen su propia historia y así como cuando nosotros quisiéramos entender qué es lo que hace vulnerable a otra especie y tendríamos que vernos con su evolución y vamos y las investigamos y las miramos y las cuantificamos y las secuenciamos y les pasamos todas las estadísticas por encima pues a mí me parece que con el ser humano nosotros no tenemos esa precaución como que es una historia que está como en otra dimensión y esta es una historia biológica que tiene características históricas que las vamos a analizar porque son importantes para el objeto de esta clase y para entender pero la parte biológica tiene un componente supremamente importante estas especies si nosotros miramos estas especies el ser humano hace algo que es maravilloso y es que como toda especie teniendo un origen las características que tiene le permiten le permiten salirse de un poco de su zona de confort y empezar a colonizar otros ambientes empezar a colonizar otros ambientes entonces si nosotros vemos por ejemplo los homo sapiens echemos hacia atrás homo rodociensis ¿sí? homo antecesor de ese antecesor homo heidelbergensis de ese heidelbergensis homo denisoano o denisoansis o denisoano no sé ni cómo se le dice homo neargentalensis los nearpentales homo ergaster homo aviris homo rudolfensis homo erectus homo homo floricensis homo luzoniensis ¿qué quiero hacer aquí? este África 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 este ya África Europa vamos a ponerle África este África Europa Asia este un poquito África un poquito Europa África Europa 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 en otro color hacia Asia 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 entonces ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí con esos colores? yo no quiero que reparen más atención a los nombres ya estamos bien de nombres pero lo que estamos viendo nosotros en esa diversificación también es una diversificación geográfica y una exposición a condiciones diferentes en un momentum de la historia de la vida del planeta muy cambiante porque estos organismos pasan de una condición tropical a exponerse a una condición subtropical incluso en algunos puntos hasta bastante tirado a lo Ártico con una intensidad digamos de efectos de las glaciaciones de las estaciones muy fuertes entonces el viaje evolutivo del ser humano es un viaje evolutivo de exposición de sí mismo con unas características las que sea biológicas las que haya traído comporta elementales las que está construyendo su cultura es con lo que está respondiendo a esa variabilidad del mundo y si volvemos a la pregunta que nos hacíamos ayer en algún momento ¿por qué es que los seres humanos somos así? es que eso se fue construyendo en la historia del tiempo en la ley en la ley en la ley Seguro se cayó... Se cayó el internet aquí del teléfono. Ya lo vuelvo a conectar. Ahí está. Un minutito. ¿Cómo se escucha? Mejor. Mejor. ¿Mejor? Mejor. Ah, bueno. Entonces les decía yo que la historia evolutiva esta, esta historia evolutiva, esto no está hace mucho tiempo. O sea, nosotros desde Homo Habilis hasta acá estamos hablando de 3 millones de años para acá. O sea, eso es nada. En ese periodo tan corto de tiempo macroevolutivamente nosotros hemos construido esto que somos. Entonces esa memoria genética de lo que haya ocurrido en esta historia está en cada uno de nosotros. Está en cada uno de nosotros. Esa experiencia cruzada, ¿qué sabemos nosotros por ejemplo ahorita entre esos Neandertalensis y Sapiens? Pues miren que no están ahí pegados, pero se encontraron en algún momento de su historia evolutiva e hibridizaron. ¿Qué sabemos nosotros de los Denisovanos y esos otros homos que había en la parte del sudeste asiótico? Pues que se hibridizaron también. Entonces, porque es una historia muy cercana, no da para tanta diferenciación. Estamos por ahí cerquita. O sea, si uno ve un Neandertal, pues no le parece tan extraño. Y se va a ir a echarla y le echa el rollo y y terminaron cruzándose y construyendo una historia común genética. Entonces, esto ha ocurrido hace muy poquito tiempo. Todo esto, todo esto que ustedes se pueden imaginar con todas esas características morfológicas que uno sí reconoce seres humanos, pero reconoce otra cosa. Eso estaba ahí. Con eso coexistimos en algún momento de nuestra historia evolutiva. Imagínense cómo sería ese mundo. Imagínense que nosotros, que somos homo sapiens, fuéramos caminando por ahí por un paisaje europeo y te encuentras un Neandertal o te encuentras un Homo erectus o un Homo naledi. O sea, y lo ves y dices y esto parece un ser humano, pero es otra cosa. Y cuando lo vas a saludar, o sea, no le regas un chiflido como si fuera el perrito de la casa ni nada de eso. O sea, sino que tú lo saludas y el tipo te responde. Tal vez en un idioma que no puedes entender, pero te dice y te pregunta algo. Y si se ponen en acuerdo pueden hasta intercambiarse información. Y tú lo ves y el tipo trae una manijita y trae algo que hizo, que construyó y que de pronto tú no sabías ni cómo se hace. Esas historias conjuntas, digamos, el ser humano por alguna razón perdimos a nuestras especies hermanas. Y esa orfandad filogenética, déjeme introducirles como ese término, esa orfandad filogenética nos ha hecho aislados, nos ha hecho solitarios, nos ha hecho distantes. De la naturaleza. Tal vez si tuviéramos un contrapeso, alguno que nos dijera, vea, nosotros también pensamos y tenemos otra opinión, no es solo la especie de ustedes. De pronto haríamos lo que hacemos hoy en día con los que piensan diferente, nos vamos aniquilando. Pero de pronto no, de pronto nos hubieran enseñado alguna lección, nos hubieran tocado el corazón de alguna manera y nos hubieran enseñado a respetar de una manera mejor las diferencias. no lo hacemos tan bien los seres humanos, hay que decirlo, ni siquiera como especie. Ni siquiera como especie lo hacemos tan bien, no somos tan tolerantes unos con otros. Esto es algo difícil para nosotros, la tolerancia. ojalá estas historias tengan un efecto en el sentido contrario, como de cuestionarlo a uno de que hay más formas de vida que están ahí cerquita, que hacen parte de la historia de uno y que nos conectan con todo el otro universo, no es solo el de los seres humanos, pero que nos conectan, nos conectan con toda esta historia. Entonces, bueno, en este último pedacito, ¿qué quiero yo? Quiero algo muy sencillito, muy sencillo de cada uno de ustedes. Ya les pongo aquí un correo donde me lo pueden enviar, en un ratito se los copio, pero yo quiero que cada uno escriba, 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 primero digamos como una reconstrucción del arbolito, para que lo repasemos, esa es la primera pregunta, lo vamos a hacer desde la parte más antigua hasta donde estamos nosotros, sé que es una tarea así aburrida, sí ya para algunos, pero para que lo hagamos al menos una vez en la vida, y que me escriba una idea, una idea, una idea que esté relacionada con el aprendizaje que le puede dejar a usted el mirar la evolución humana en este nivel de detalle. Si no es nada, me pone ahí, no, esto no me deja nada, es completamente válido, pero lo que sí tenemos que hacer, al menos una vez en la vida, es como hacer el recuento de dónde venimos, un poco así como en honor a nuestros antepasados, yo quiero hacer como eso hoy. Entonces, van haciéndolo, tienen el tiempo que queda de la clase para enviármelo, yo en un ratito les pongo aquí en el chat el correo al que tienen que enviarme con poes, listo, para que lo hagan un poquito más de libertad, yo voy a quitar la cámara, acá hay el sonido y en un ratito me conecto, les doy el correo para que me lo envíen, listo. profe, dime, podemos hacerlo a mano y le enviamos foto o... voy a hacerlo a mano y enviarme foto, voy a hacer el arbolito a mano y me envía la foto, eso sí pongan encima el nombre para yo poder, por si se me pierde la foto entre los... me repite por favor la segunda pregunta. Escríbame, escríbame así en, en, no sé, 300 palabras, 400, media paginita, una idea, una idea, 200, 300 palabras, una idea de lo que le significa a usted o qué aprendizaje le deja el repasar la evolución humana a este nivel de detalle, si no es nada, si es un coñazo, póngame, esto es realmente un coñazo, no lo volverá a hacer en toda mi vida, pero, pero quiero una idea de algo que te haya dejado a derecho este recuento, ¿listo? Yo igual voy a estar acá, no quiero, es como la presión mía, entonces voy a apagar simplemente la cámara, el micrófono, pero ahí estoy, ¿listo? Para cualquier pregunta. Bueno, ahorita, en un ratito les pongo el correo a donde me lo tienen que enviar. Gracias. 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 Gracias.